Frío traspaso de poderes en el Palacio Chilli. Matteo Renzi ha acogido este sábado el relevo de Enrico Leta al frente del nuevo Ejecutivo Italiano tras una breve ceremonia en la que ambos mandatarios apenas se han saludado. El nuevo Gabinete Italiano tiene 16 ministros, de los cuales 8 son mujeres, por primera vez en la historia de la República Transalpina. Renzi ha reservado además varias carteras clave para las mujeres, como la de Asuntos Exteriores y la de Defensa. En definitiva, el nuevo Ejecutivo, que hoy mismo ha celebrado su primer Consejo de Trabajo, está plagado de caras nuevas y jóvenes que tendrán que lidiar con varias reformas clave para el futuro del país. En la calle, los italianos miran al futuro con cierto escepticismo. Renzi es el tercer primer ministro que sube al poder sin pasar antes por las urnas. Hay cambios, eso es cierto, reconoce este hombre, pero creo que la experiencia es un ingrediente fundamental para tener éxito y muchos de estos ministros no tienen ninguna. No los censuro ni debemos condenarlos antes de tiempo, pero no sé si serán capaces de ganarse la confianza de los electores, concluye. El Ejecutivo de Renzi aún tiene un trámite más que cumplir. El lunes pasará un voto de confianza en el Senado y el martes otro en el Congreso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!